Rapanui, el lugar poblado más alejado del planeta, fue por décadas estigmatizada por la lepra, enfermedad que con el paso de los años fue erradicada, lo que permitió que el antiguo leprosario de la isla de Pascua se convierta en un centro educacional. De acuerdo con estudios médicos, la lepra llegó a Rapanui, isla de Pascua, en 1889, probablemente por tres personas que llegaron contagiadas desde Tahití, aunque otras versiones señalan que fue un año antes, cuando Policarpo Toro tomó posesión de la isla a nombre de Chile. Solo a partir de 1917 se tomaron medidas para controlar la enfermedad. Se construyó un leprosario para albergar a los enfermos, aislarlos y evitar que contagiaran al resto de la población, que en 1950 estaba constituida por 750 nativos y 30 continentales, además de 35 enfermos de lepra. De ahí nos llevó a esto, que para mí es lo más bello, porque de una cosa trágica, de una cosa de una historia tan negativa para nosotros, tan triste, lo convertimos en un proyecto de resiliencia, de formación, de conocimiento, de nunca más la ignorancia que por ignorancia nos venga a reprimir o a encerrar. Hoy, los terrenos que albergaron al Centro Médico están ocupados por la Aldea Educativa Onaá, o Temana, Nido de Conocimiento, un liceo donde los jóvenes cursan estudios secundarios y las especialidades técnicas de agropecuaria y turismo. Con información e imágenes de Julio Rock Ride, enviado, Naughty Mix.